¿Qué es la votación? Una persona como bregando a hacer la paz y controlando todo eso de acuerdo a su forma de ser. Pues muy efectivo porque la verdad sinceramente a pesar de que las figuras de pronto no son muy conocidas a nivel nacional o popular, realmente es una obligación democrática y por lo tanto la Registraduría está cumpliendo con dicha obligación y con dicha deber, fortaleciendo siempre los espacios democráticos. Somos la Registraduría del Siglo XXI.